Hola, bienvenidos a otro episodio de Historias Innecesarias. Mi nombre diurno es Damian Cook. Para averiguar el nocturno tienen que pasarse por los bosques de Palermo a las 2 de la mañana. Y perdón por spamear mi emprendimiento nocturno, pero con YouTube no alcanza. Igual sigo siendo bien machito, no se preocupen. Soy todo un profesional. Y hablando de fútbol... ¡Ja, re que nada que ver! Hoy vamos a repasar la biografía no autorizada de uno de mis clientes preferidos. Sí, Marcelo Daniel Gallardo. El ex técnico de River Plate que supo llevar al Club de la Ribera a lo más alto de su historia. Pero antes de empezar tenemos que volver un poco el tiempo atrás y comenzar a imaginarnos a un Gallardo muy pequeñito de unos 6 años aproximadamente. Cuyos primeros acercamientos con la pelota fueron en Merlo, su ciudad de origen. Allí el cura del pueblo, un tal Julio César Grassi, lo invitaba siempre a jugar a la pelota junto a otros amiguitos del barrio. Ya que sus padres por aquel entonces se encontraban combatiendo en la Guerra de Malvinas. Ricardo Gallardo, por su parte, era capitán de fragata, mientras que su madre, Amelia Flores de Gallardo, reparaba fusiles. Y si bien Marcelito era ajeno a este conflicto bélico y se refugiaba con el cura y sus amiguitos en el mundo del fútbol, su curiosidad e interés por los conflictos armados fue tomando relevancia progresivamente. Tal es así que comenzó a aplicar tácticas y movimientos típicos de las batallas en el campo de fútbol. Juan Butkus, un vecino de Merlo, comenta lo siguiente. Y la verdad que era impresionante verlo jugar al pentejo. No porque fuera muy habilidoso, eh, no, nada que ver. Sino por su visión de juego. Él siempre marcaba las jugadas y decía cómo se tenía que mover el equipo. Y es que era muy común ver a Marcelito consumir literatura poco común para un niño de su edad. Frecuentemente se lo podía encontrar en un banquito de la plaza de Merlo leyendo El Príncipe de Maquiavelo, El Arte de la Guerra o Las 36 Estratagemas. No solo eso, en 1991 y dos años antes de su debut futbolístico a la edad de 15 años, Marcelito descubrió el juego de estrategia de PC llamado Civilization, en donde pudo profundizar sus habilidades estratégicas, que en un futuro aplicaría en el mundo del deporte. Su facilidad para la informática también le abriría nuevos horizontes. Navegando por internet pudo instruirse muchísimo compartiendo estrategias con gente de otras partes del mundo. Para eso utilizó una VPN llamada Subshark, con la que pudo vencer todas las limitaciones regionales. No solo contactó con estrategias de otras partes del mundo, sino que además tuvo acceso a visualizar partidos de fútbol que sin una VPN no hubiese podido ver nunca. Es así como a través de Subshark navegó sin limitaciones y se hizo fanático del fútbol holandés, croata y boliviano. Marcelito descubrió que la mejor forma de utilizar internet es a través de Subshark, ya que con dicha VPN pudo navegar sin preocuparse por qué le roben datos, lo bloqueen por región o le cobren precios de más. Sí, así como escucharon. Marcelo Gallardo viajó por todo el mundo pagando menos al comprar pasajes con precios de otros países gracias a Subshark. Impresionante, ¿verdad? El software que todo estratega debería tener. Es muy fácil de usar, solamente tenés que elegir el país donde querés conectarte y seleccionarlo para cambiar tu IP y simular que estás ahí. Y no solo eso, acá abajo en la descripción del video dejamos un link para que descarguen la VPN Subshark con el código MARITOBARACUS para obtener un 85% de descuento y 3 meses gratis. Aprovecha esta super oferta que es solo por el Black Friday. Lo pueden probar por 30 días y si no les convence, les reembolsan el dinero. Y así, convertido en todo un Napoleón, es como Marcelo Gallardo se convirtió en jugador profesional al debutar en River en el año 1993. Al principio le costó la adaptación ya que era un jugador distinto, más de pensar la cancha que de correrla. De hecho, sufrió el destrato de varios de sus compañeros cuya única visión del fútbol era sudar la camiseta. Pero para 1996 y con la aparición de Age of Empires, Marcelito tuvo la brillante y estratégica idea de convertir a los jugadores con ayuda del cura del pueblo, tal como sucede en el videojuego. ¡Wololó! ¡Wololó! Y así, con la ayuda de Julio César Grassi, entre Wololó y Wololó, los compañeros de Gallardo comenzaron a entender quién mandaba en la cancha. Y así, poco a poco, se hizo con la cinta de capitán. Su liderazgo lo llevó a la selección, a disputar varios mundiales y jugar en alguno de los mejores equipos de Europa. Pero no fue hasta el final de su carrera como deportista y el comienzo de su era como DT cuando Gallardo pudo desplegar toda su visión de juego. Su estrategia más destacada y trascendente fue como técnico de River en la final de la Supercopa Argentina y frente a su clásico rival, Boca Juniors. Aquel equipo dirigido por Barros Esqueloto venía destacándose por su juego en los últimos partidos. Mientras que por su parte, el equipo de Gallardo no paraba de perder, por lo que se presentó en aquella final como el menos favorito a hacerse con la gloria. Frente a todo pronóstico, la copa fue para el equipo de Gallardo. Y es ahí cuando pudimos escuchar las siguientes declaraciones del estratega argentino. Y Gallardo, esta copa es un consuelo por lo más que venía jugando, ¿no? Mirá, te explico, pibe. En los partidos anteriores el equipo se venía privando de hacer goles de palomita, de chileno, inclusive habíamos practicado para hacer goles olímpicos. Veníamos jugando mal a propósito, esa es la verdad, lo tengo que admitir. Hay algunos caraduras que dicen que el nivel de fútbol argentino es malísimo, eso es todo mentira. Me cansé de cagar a pedos a los chicos para que dejen de clavar la pelota en el ángulo. Teníamos que disimular para llegar a este partido como el menos favorito y así ganar. Resultó mi estrategia, ¿viste? No cabe la posibilidad de que Boca haya jugado mal, pero ustedes sean los menos malos. A ver, a ver, chiquito, ¿sabés cuánto Age of Empires tengo encima yo? Jugué al 1, jugué al 2, con todas las expansiones. También jugué al 3, después volví a jugar al 2 en su versión HD con las nuevas expansiones. Jugué inclusive Age of Mythology y ahora dejé en casa descargando el 4. Así que no te hagas el loquito conmigo, ¿eh? Aquella Copa Gallardo no solo demostró ser un hombre de estrategia, sino también de carácter. Una persona con respuesta para todo. Una de sus últimas estrategias fue en el marco de su retiro como director técnico de River. Finalizado el campeonato argentino del año 2022, Boca dependía de una victoria de su máximo rival, quien debería enfrentar a Racing. La terminada popular esperaba que el equipo de Gallardo fuera para atrás, pero esto no fue así. River venció a Racing por 2 a 1. Le sirvió el campeonato a Boca y dio lugar a que varios de los hinchas jugaran al estratega de River. Pero es que esta vez el plan de Gallardo iba más allá del terreno futbolístico. El mensaje que dio fue mucho más profundo. ¿Y Gallardo? ¿Qué tiene para decir a los hinchas de River que esperaba que fuera para atrás? Eh, por hacer esto que nosotros hicimos es un mensaje para terminar con la grieta en el país. Tanto futbolística como social y política. Se acerca la Navidad y sabemos que hay muchas familias... ¿Qué estás diciendo, Gallardo? Déjame terminar. Sabemos que hay muchas familias que por una u otra razón cerraron el diálogo y no la pasaron en comunión. El nacimiento del Señor Jesucristo debe ser recibido en paz, amor y armonía. Por eso, hincha de Boca, hincha de River y de tutti los equipos del mundo, los invito a rezar por un mundo más unido. ¡Eh! ¿Qué le pasa? Estas declaraciones despertaron el interés de varios líderes del mundo. ¿Estará acaso Marcelo Gallardo postulándose como el nuevo papa? ¿Querrá el Napoleón argentino llevar sus ambiciones al terreno de la conquista mundial? ¿O simplemente quiere seguir los pasos del cura Julio César Grassi? Por lo pronto, solo nos queda observar sus próximos movimientos. Y hasta acá el episodio de historias innecesarias del día de la fecha. Perdón. Y recuerden que los espero esta noche en los bosques de Palermo. ¡Ay, dos por uno! Sí, podés venir con un amigo. Total, tengo dos agujeros. ¡Chau! ¡Nos vemos!